¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Rosity Sense y bueno, estuve trabajando un poquito, la verdad es que no fue como muchísimo, tengo apenas $1,163 pesos, pero ahí vamos, poquito a poquito, algo es algo y me estoy muriendo de hambre, no tengo comida, tengo que poner, aunque sea una estufa y un refrigerador, a ver para qué me alcanza para poner y a ver si esto se apura, se me fue la palabra, a sentirse cómoda, descansada, sería así el término correcto, bueno, mientras tanto vamos a ver si podemos colocarla, algo para la cocina, quiero una estufa, ay, todos estos están bonitos, pero creo que están súper caros, estufa, estufa, aquí está, $200, uy, $700, ¿qué hace? Sí, vale, este, comprar, no, esto no lo voy a comprar, necesito un refri, hay muchas cosas para decorar, vale, creo que no hay refris, ¿verdad? Debería de haber, ¿cómo que no hay refris? A ver, kitchen, a ver si así me ponen únicamente los refris, oh, estas están bonitas, $300 cada una, santo por Dios, algún día podremos comprarla, aquí está, refri, está este, está este, cancelar y está este, $280, $220, creo que me voy a comprar este, perfecto, y ella creo que ya se siente bien, entonces voy a prender la luz de aquí y la cocina va a estar acá, supongo, vale, no sé si poner aquí la, la, el comedor y aquí la cocina, pero quedaría como muy chiquita, ¿no? Bueno, igual no tenemos una súper casota, vale, voy a poner esto, lo más pegado ahí, perfecto, y esto, debería comprarme aunque sea un mueble, ¿no? ¿Qué muebles voy a poner? No sé si blancos o cafés, o negros, ¿esto no es del baño? Esto parece del baño, ay, miren, un lava, vale, me voy a comprar, no, mejor no, mejor me compro este y ya después cuando tengamos una mejor casa y así compramos cosas más bonitas, aquí nada más es para preparar y necesito ir al supermercado, pero antes tengo que dormir y tengo que bañarme porque me estoy, estoy apestando, huelo feíto, miren, de 59, bueno, no es tanto, no es cierto, esto no es, era este, uy, quién sabe en cuánto estaba, se me olvidó que era este y no el de la energía, que por cierto, también me dijeron muchas gracias que puedo ir al banco, dejar dinero y ellos me regresan más dinero, o sea, sería como una tipo inversión, ahorita vamos a ir cuántos, ahorita vamos a ir a ver cuánto es lo mínimo que podemos dejar, lo siento, no sé por qué me estoy trabando tanto hoy, vale, ya nos bañamos toditos y ya sé que puedo cambiar el color de la casa, pero todavía no lo voy a cambiar porque no creo que nos quedemos mucho tiempo con esta casa y de hecho no la quiero adornar tan super popof porque quiero ahorrar para comprarme una casa más grande, entonces eso es lo que voy a hacer, voy a viciarme para ahorrar una, para comprar una casa más grande y ya estamos al 100, perfecto, tenemos que ir a la, ay, 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 que por cierto, yo puse mi casa y este coche está aquí desde hace rato, tenemos que ir a la ciudad a comprar cositas al mercado, pero no me quiero subir aquí, creo que el mercado está por acá, si no me equivoco está, sí, está para allá todo derecho, vale, pasando la hamburguesería y me dijeron que hay más trabajos como ser ladrón, hay para ser enfermera, el de cocinero, el que atiende las cajas en la hamburguesería, aquí en este también había uno que fue el que probamos y creo que nada más hay esos por ahorita, ay, no, creo que hay policía y, ay, qué más hay, qué más hay, qué más hay, el conductor del camión, ¿no? Chófer de autobús, sí, miren, aquí está, entonces los vamos a ir probando poquito a poquito, pero primero quiero ir a, quiero ver las recetas, aquí, voy a esconder esto, aquí, bye, ay, vale, papas, necesito papas, ¿dónde están las papas? Una bolsita de papas, uh, esto que, ah, son mal maviscos, esto es, vale, papas, listo, luego eso es queso, creo, eh, ¿dónde lo encuentro? Vale, aquí está, este, perfecto, y este, ¿qué más puedo cocinar? Vale, vamos a comprar pollos, este, necesito otra de estas y necesito uno de estos cafés, no importa si no me quedo con tanto dinero, pero quiero, ¿esto qué es? ¿leche? Creo que eso es leche, uh, leche, a ver, leche, necesito otro de estos que creo que es mantequilla y uno de acá, de estos, ah, eso es harina, vale, necesito lasaña, que sería este, vale, este rojo, ¿dónde está? Vale, este de acá, que creo que es puré, este, este salchichón de acá, ¿cuál necesito? El, este, vale, este, uy, le tengo que cerrar, y el queso, vale, con todo eso nos vamos a ir a casita, que de hecho no voy a caminar tanto, voy a irme desde aquí a mi casita, vamos a casita, perfecto, y aquí ya nos vamos a cocinar para comer, a ver si puedo, a ver, ay, necesito poner las recetas, recetas, ay, ¿qué quiero? Creo que se me antojan más las, las papas, así que voy a poner las papas, con esto y con este, vale, a cocinar, uh, ya espero que me lo dé, porque me estoy muriendo de hambre, todavía no tengo mesita, pero prontito la vamos a tener, y quiero ver también, ay, no pasamos al banco, ya estábamos por allá, y por allá es el banco, bueno, ahorita que comamos vamos a ver el banco, y vamos a ver si podemos cambiarnos esta ropa que traemos, si no nos da tiempo, pues ya lo haré fuera de cámara, mientras tanto, así, ese es el plan para hacerlo, vale, vamos a agarrar todo, perfecto, nos guardamos el inventario, y a ver si, bueno, no, porque es del inventario, aquí tengo que, a ver si me puedo, ¿puedo comer sentada? ¡Ay, sí puedo comer sentada! ¡Qué bien! Vale, cómetelo, 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 tengo el 50%, necesito comerme otros dos, vale, este, y este, perfecto, ahora sí, vámonos a... voy a apagar esto, porque yo tengo todo aquí, todo prendido, entonces esto, ¡ay! y esto, perfecto, vámonos, ¡uy! ¿Qué casota tiene ese señor, no? El banco, está aquí todo derecho, yo creo que sí podemos, yo creo que sí nos da tiempo a hacer todos, ¡ay! esta casa está bien bonita, porque todos tienen casas tan bonitas, y yo tengo una súper básica, que creo que también puedo hacer misiones con, con este, con los policías, pero no estoy segura, y aquí se supone que debería ser conductora de autobús, ¿Dónde está el autobús? ¿Bus stop? Vale, pero... ¿Y el autobús? Déjenme en los comentarios cómo puedo hacer para traer el autobús aquí, bueno, mientras tanto voy ganando dinero, así que supongo que está bien, mientras vaya ganando dinero y pueda irme a todos lados, eso va a estar súper bien, aunque no sé de dónde planean que saque el autobús, pero bueno, ya sé que ustedes han de saber, así que déjenmelo por los comentarios, por favor, vale, aquí estamos en el banco, ¡Hola, José! ¡Yee! ¡Hello! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Mil! ¡Uy! Tengo 183.000 y en una hora me dan 1.500, si doy 3.000 en 4 horas me dan 5.000, si doy 5.000 en un día me dan 10.000, y si doy 10.000 en una semana me dan 25.000, creo que está bastante bien, voy a tratar de irlo haciendo, aunque ahorita no tengo dinero, y yo quiero saber, esta es otra parada del autobús, pero yo quiero saber de dónde saco el autobús, ¡ah! ¿Lo podré spawnear? A ver aquí, no coches, spawn, spawn, ¡ah! ¡Sí lo puedo spawnear! ¡Oh, Dios! Yo quiero ser conductora, ¡ah! Sí, yo quiero ser conductora, eh, lo siento si escuchan a los perros pelear, es que a veces pelean, vale, eh, tengo que darles click, ¿no? Ah, 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 vale, lo alejo, hoy seremos conductores de autobús, ¡ah! ¡Qué aplasto a los niños! Vale, se subieron, tenemos que ir a la otra parada, que creo que nos vamos a ir por acá, ¡Dios! ¿Puedo alejar esto más? Gracias, y no puedo ir más rápido, ¿qué es esto? Ah, el freno, vale, ¿y con la X? Las luces, ok, tenemos que ir para acá, ¿y para acá? ¿A qué quieren? Ah, ¿dejarlos? Vale, una ya la dejé, ¡oh! Tengo que ir dejándolos, qué bueno que se me ocurrió, em, spawnear el autobús, pero yo no sabía que eso, que se spawneaba, pero está divertido, está bastante divertido, y aún no lo tengo que ir a dejar a su casa, vale, entonces traigo varias aquí, y ya no hay otra, ¿verdad? No. Vale, eh, Vitor, Vitor, qué divertido, y para acá, perfecto, dirijillo, nos vamos aquí, y de hecho, yo sé que no manejo, ¡oh! Aquí es mi casa, yo sé que no manejo súper bien, pero se hace lo que se puede, vale, y ahora tengo que ir otra vez por ellos a la escuela para dejarlos, ¡ja! Vean esta casa, está preciosa, vale, vamos a dar una, se está incendiando, pensé que se estaba incendiando esa casa, pero son fogatas, vale, vamos aquí, voy a hacer la última ronda en, oh Dios, casi los asesino, vale, se están subiendo, perfecto, y creo que son, ¡ah! Acá hay una vuelta más lejana, que no sé cómo llegar ahí, voy a tener que dar toda la vueltezota, vale, no importa, ojalá esto pudiera ir más rápido, ¿cómo hago para que vaya más rápido? ¿Con la V? Hago como los cambios, ¿no? ¿O no? ¿Para qué es esto de la V? Vale, ellos ya bajaron, y necesitamos ir, ¡ay! Todavía hay dos, no me lo puedo creer, por estar viendo lo de la V, es que no sé para qué es esto de la V, ¡ja! Creo que así va más rápido, vale, Víctor, y me quedan dos estudiantes, perfecto, ahí vamos, más rápido, más rápido, ¡sí! ¡Vamos como el viento, tiro al blanco! Vale, aquí, perfecto, y tengo que ir por los estudiantes a la escuela, pero ya no quiero, renuncio, ahí se va mi autobús, voy a acercar esto, y vamos a ver qué ropa tienen aquí, ¡oh! Estos son vestidores, vale, pero nada de esto me gusta, a ver, y si me meto al vestidor, ¿cómo me pruebo la ropa? ¡ja! Yo recordaba diferente esto, es que este hace mucho tiempo lo jugué con otra cuenta, pero, a ver, hola, ¡ah! Estoy, ¡ah! Aquí, perfecto, a ver, ¡ay! Están bien caras, ¡ay! Esto está bien bonita, pero está carísima, y no tengo tanto dinero, vean esto, lo único que no me gusta es como la forma del cuerpo de... vale, esto, ¡ay, Dios! No, esto no, a ver, aquí me voy a quitar esto, vale, lo único que no me gusta es como la forma del cuerpo de... de Rossity Sense, pero, pues, ni modo, está esto, creo que es todo lo que hay, no, hay todavía más, me estaba ahogando, sentí como si fuera a ahogar, este está bonito, lo compraría, pero este está más bonito, ¡ay, no sé cuál comprar! ¡ah! Este, sí, este lo voy a comprar, eh, muy bien, no, ¡ah! ¡regresame mi playera! No, 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 aquí no, era aquí, perfecto, y aquí está equipada, vale, creo que no me alcanzó para comprarlo, ¿verdad? Eh, ¿voy catálogo o no? Ya, listo, perfecto, no, es que no tengo el dinero, pues, ni modo, nos vamos a ir a casita, a casita, aquí, casita, ¡perfecto! ¿Por qué me toca el timbre, joven? Bien, cerrado, guajajaja, y descierro las cortinas, guajajaja, soy tan mala, vale, por aquí, ¡ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Quieres pasar? Vente, pásale, aunque no tengo mucho espacio, pero pásate, a ver si quiere pasar, pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya gustado este videíto, si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo, y pues nada, los quiero mucho, bye, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Ay, me voy a quedar aquí sentada! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.